Sí amigos, seguimos en Legacy Ford, el dealer número uno en satisfacer los gustos y necesidades de nuestra comunidad hispana. Pero ya yo sé que ustedes están preguntándose quiénes son todos estos muchachos tan atractivos, entonces los veo muy calladitos y creo que es momento de preguntarle. A ver, yo sé por qué yo tengo que venir a Legacy Ford, pero tú explícale a nuestra comunidad hispana por qué es la mejor opción y qué es lo que tenemos de diferente acá. Bueno, aquí hablamos inglés, hablamos español, aquí todo el mundo le ayudamos en el financiamiento de su vehículo, vehículo de su sueño para que se lo lleven a su casa el mismo día. O sea, todos los vehículos están certificados y los que no son de la marca Ford también pasan por un proceso de inspección. Entonces yo me estaba preguntando por qué es que la marca Ford es como ese espíritu y esa intensidad que tenemos nosotros los hispanos que siempre nos tenemos que identificar y qué mejor carro que no sea un Ford o de acá de Legacy Ford, que todos los vehículos están certificados y es una garantía para nosotros los hispanos, que no tenemos que tener preocupación alguna. Dime tú algo de esto. Es correcto, el vehículo Ford está diseñado para toda clase de personas. Tenemos vehículos pequeños hasta vehículos grandes. Así que el Ford es la marca número uno en Estados Unidos. Así que pasen por aquí para que estén en el primer carro americano. Eso está muy bien, te lo dice un compatriota de Puerto Rico, pero acá también tenemos de Venezuela, República Dominicana, México, Cuba. Todos hablamos español y no creo que haya una mejor opción que venir acá a Legacy Ford. Estamos en la 59 con la 36 en Rosenberg. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9 a 9 de la mañana. Si no se puede dar un saltico hasta acá hoy, pues llama a nuestro número que aparece en pantalla. Somos la mejor opción y acá lo esperamos. Muchas gracias, Willy. Y muchas gracias a todos por estar acá. Porque ¿cuál es el dealer número uno de la comunidad hispana? ¡Legacy Ford!